¡Ah! En la sección de ofertas hay muchas colchonetas y animales hinchables rebajados. Hay flotadores en forma de flamenco también. ¿Dónde está papá? Queríamos ir al lago a darnos un baño hoy. En fin de semana está muy animado. Papá sigue buscando el inflador. No quiere inflar el flamenco con la boca. Aquí estoy. Encontré la bomba de aire. ¡Ah! Genial. ¿Nos vamos ya? ¡Oh no, Niki! Bájate de ahí. Con tus uñas vas a pinchar el flamenco. Ven, Niki. Espero que no haya un agujero. ¡Madre mía! ¡La que hay montada aquí! ¡Ni se puede llegar a ver el agua con tanto hinchable! Creo que este es un buen sitio para acomodarnos. Quiero sentarme al lado del unicornio. El unicornio es enorme. Es incluso más grande que nuestro flamenco. Sí, está chulísimo. Papá, hinchame el flamenco. ¡Ah, sí! Desde aquí puedo verlo todo, papá. Hay más flamencos. Veo un donut, una piña y un melón. ¡Puf! ¡Madre mía! ¡Sí que hay gente hoy! Mira, van a meter el unicornio en el agua. ¡Y mira quién está allí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué casualidad que estéis por aquí! ¡No os habíamos visto con el unicornio enorme en medio! Sí, nosotros tampoco. Hoy esto está lleno. ¡Es de locos! Ya veo que tenéis un flamenco. Sí, es nuevo. ¡Ah, pero el unicornio es tan bonito! A mí me gusta la isla con la palmera. ¡Eh, cuidado! ¡Has tirado a mi hija al agua con tu unicornio! ¡Uy, lo siento! Tu unicornio es demasiado grande para este lago. Pero si tu piña es igual de grande. ¡Martín! ¡Allí hay pelea! Voy a echar un vistazo. ¿Hay algún problema con su piña? ¡Empujaron a nuestra hija al agua con su unicornio! ¡Tranquilo! ¿Le ha pasado alga a su hija? ¡No! Bien, por favor, tenga cuidado con otros bañistas cuando esté en su colchoneta. ¡Increíble! Dentro de nada tendremos que establecer reglas para los hinchables. ¿Dónde está Ana? Estaba aquí hace un segundo. ¡Ana! ¡Ana! Ana, ¿dónde estás? ¡Michael, mira por el agua! ¡No lleva manguitos! ¡Ana! ¡Esto está lleno de animales hinchables! ¡Ana! ¡Ana! ¡Me ayuda! ¡Socorro! ¡Ana! ¡Oigo su voz por algún lado! ¿Dónde estás, Ana? ¡Aquí abajo! ¡Lena, sácame de aquí! ¿Estás debajo del donut? ¡No lo sé! ¡Pero es algo amarillo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ana está debajo del donut! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Aquí estás! ¡Menos mal! ¡Sal de ahí! Pues sí, me has encontrado. Estábamos muy preocupados. ¡Ana ha vuelto! ¡Sí! ¡Ana allí! ¿Cómo te metiste debajo? Creo que el viento voló el donut y me cayó encima. Y no podía levantarlo yo sola. ¡Vaya por Dios! Ya estoy harto de tanto bullicio en la arena. Venga, vámonos todos al agua con el flamenco. ¡Oh, sí! Si te gusta este vídeo, por favor, dale un me gusta. ¿Qué animal hinchable te gusta más a ti? ¡Escríbeme tu respuesta en los comentarios! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!